El sábado 21 de octubre de 2023, a partir de las 12 del mediodía, moradores de la parroquia San Lucas arribarán a la ciudad de Loja para visitar a la Virgen del Cisne, para lo cual están preparándose para mostrar a la ciudadanía la cultura con la que cuenta el sector. Ahora el día 21 de octubre, a las 12 del día, toda la parroquia, todos nuestros feligreses nos congregaremos junto a la Madre del Cisne, a esta madre tan buena que tiene nuestra diosa. La preparación que hemos venido haciendo desde la parroquia, con todos los síndicos, los devotos, inclusive los marcantaitas de nuestra comunidad, para programar primeramente la Santa Eucaristía. Hemos organizado la parte litúrgica y luego también una parte social, cultural, que lo realizaremos al final de la Santa Misa. De la misma forma, el padre Carlos Yunga, párroco de San Lucas, indicó que han preparado la parte litúrgica con coros y arreglos que forman parte de la cultura y tradición del lugar. Queremos demostrar nuestras costumbres, primeramente parte de nuestro idioma, como es los cantos en quichua, el coro de la parroquia, pues cantará algunos cantitos en quichua, luego también los bonitos arreglos florales que tenemos, como vemos al fondo, Dios mediante nos estará acompañando Monseñor, ojalá algunos sacerdotes y tenemos presentación de las ofrendas. Para esta actividad, los síndicos de la parroquia y más devotos harán una demostración de los denominados ramos y el significado que tienen los mismos, también abrandanzas y finalmente el tradicional pinji. Vamos a hacer una demostración de los ramos, de la compostura de ramos y qué significado tiene. Hay compañeros que están ya encargados para esa actividad, que van a hacer esa demostración de la compostura de ramos. Pues luego vamos a compartir con el pinji, que es típico de la parroquia de San Lucas, eso es para todos quienes nos acompañan en ese momento, vamos a invitar esa comida que llevamos, se nos llama el pinji, para todos que nos estamos invitando en la ciudad de Loja. La gastronomía es, vamos a llevar las papitas, que es papa, cuy, queso, motecito, pancito y una chichita que no puede faltar de nuestra cultura, porque eso es muy importante para nosotros, que tenemos que servir todos. Así también, don Juan Sarango, síndico central de la Iglesia de San Lucas, manifestó que se está coordinando el transporte a fin de que se puedan trasladar todas las personas interesadas. La salida será a partir de las 10 de la mañana desde el centro de la parroquia. Además, recalcó la importancia de esta actividad, lo que les permite mostrar a la ciudadanía la riqueza cultural de la comunidad. Eso es muy importante para nosotros, agradecer de corazón a nuestro monseñor que nos está dando esa apertura, estaremos ahí. En primer lugar, hemos planificado con los devotos, con los periodistas mayores de santismo, periodistas menores de santismo. Todos los periodistas hemos planificado para salir a Loja el día 21. Vamos a llevar nuestra parte, nuestra cultura, una vaca loca, vamos a llevar unas danzas, vamos a llevar nuestro coro de la parroquia de San Lucas para participar en la misa. Eso es muy importante. También vamos a hacer las ofrendas. También está preparado nuestro, de acuerdo a la forma, cultura como tiene San Lucas. Es así que tanto el párroco y el síndico de San Lucas hacen la invitación a la comunidad y a la ciudadanía en general a participar de las actividades que llevarán a cabo en la iglesia la Catedral y Parque Central de Loja en su visita a la Virgen del Cisne. Los invito para poder participar, luego también para poder conocer, ojalá profundizar un poquito acerca de la cultura zaraguro, que es muy rica en la fe y en tradiciones de hermandad y fraternidad. Entonces mi invitación, este día, sábado 21 de octubre, no se olviden, a las 12 del día estaremos dando inicio. Asimismo a la comunidad lojana, pues vamos a hacer ese día parte también de ustedes. Nosotros también somos lojanos, pues si queremos compartir con toda la comunidad, con toda la gente que se acerque para que participe con nosotros. Quiero hacer la cordial invitación al señor alcalde, al señor gobernador, al prefecto también, a nuestro monseñor que nos ha invitado también que esté ahí presente para compartir, estar un momento y conozca la cultura de la parroquia de San Lucas, que estaremos en la Ciudad Loja el día 21. Para La Minga TV, informó Edwin Morocho.